Hola, yo soy Laura Zunida Cáceres, soy de Honduras, soy del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y soy hija de Berta Cáceres. Berta Cáceres era una luchadora, defensora de los territorios del pueblo indígena lenca, era una defensora de los derechos de las mujeres y durante muchos años nos enseñó y estuvo al frente de las luchas del pueblo de Lenca. En 2016 la asesinaron para intentar a través de eso detener su lucha en defensa del río Hualcar, que es un río sagrado para nosotros, y una empresa que se llama Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA, pretende construir sobre ese río una represa. Hoy, a casi tres años de su asesinato, seguimos exigiendo justicia, seguimos exigiendo que los autores intelectuales de su asesinato sean juzgados y castigados, porque entendemos que eso es un elemento fundamental. Queremos que la empresa de esas se vaya del territorio y que la gente de las comunidades indígenas lencas de Honduras puedan vivir en paz en su territorio y puedan desarrollar su pensamiento, su humanidad, sus tecnologías, como lo han hecho durante tantos años, que es el respeto con la vida y la naturaleza. A los asesinos de Berta Cáceres les queremos decir que no pudieron asesinarla. La muerte no llega a las personas que están llenas de vida, que defienden esa vida, que se hacen cargo de esa vida. Y les avisamos también que vamos a seguir defendiendo los territorios y que en nuestra tierra, en nuestros cuerpos, no van a poder entrar nunca. Gracias. Gracias.